¡Muy buenas amigos y amigas de Planeta Sports! Bienvenidos aquí a Planeta Deporte, a vuestra casa. Soy Jordi Gil y vamos a hablar un poquito sobre Cristiano Ronaldo que entra junto con su equipo en una fase decisiva de la temporada y me llama la atención, pero mucho, que aparecen noticias extradeportivas en torno a Cristiano Ronaldo en un momento caliente, un momento hot de la temporada y no sé, no sé si podría esperar en caso de ser cierto, porque según se plasma en diversos medios, entre ellos Planeta Deporte.es pues parece que Cristiano Ronaldo podría estar valorando denunciar a una consultora, a una empresa que durante los últimos meses estaría divulgando noticias falsas, pues desde el famoso hotel en Mónaco que comentamos hace algunas semanas, o apartamentos en Brasil, New York, etc. Y bueno, pues parece ser que esta empresa es Protogroup, que es de un empresario que tiene una pequeña parte del accionariado del Mónaco, y bueno, pues Cristiano, que parece ser que está bastante molesto con todas estas cuestiones con que su nombre se utilice para otros ministerios, o con la idea de influenciar en alguna tendencia económica en escenarios muy concretos, no se sabe muy bien, pero parece ser que todo esto no es cierto y que Ronaldo podría valorar esta denuncia. Bueno, no sé si es el mejor momento para que el actual jugador del Real Madrid entre en disputas legales por algo que quizás, seguramente podría hacer dentro de tres meses cuando todo el pan ya esté repartido y no haya peligro alguno de que suceda nada extraño. Pero ahora mismo el Madrid es cierto que la Liga la tiene perdida, aunque, aunque todo sea dicho. En un par de semanas, en un par de fines de semana, se disputa el Megaclásico, ese partido que a todos nos gusta ver, sea cual sea, e independientemente de la clasificación. Al final un Clásico es un Clásico. Un Barça-Madrid en este caso, en el Camp Nou, pues es un partidazo porque ambos equipos quieren ganar. Además, evidentemente, aunque la Liga con 10 puntos de ventaja ya está sentenciada, bueno, si el Madrid da un golpe de efecto en el Camp Nou, en el caso de que en sin finales de la Champions League se veían las caras, obviamente el Barça tendría un recuerdo no del todo grato del Real Madrid y, por lo tanto, bueno, la moral que juega un papel tan importante casi siempre estaría de parte, bueno, estaría más repartida porque no creo que el Barça la perdiera a no ser que hubiera un tsunami que pasara por el Camp Nou en este próximo Clásico. A mí lo que me preocupa es que Cristiano Ronaldo este año no está fino. Hay muchos goles, pero el equipo carece del liderazgo de Ronaldo y quizás no es el momento ahora para entrar en batallas y disputas legales. Es el momento de centrarse, de concentrarse, de estar en lo que tiene que estar, que es de jugar al fútbol e intentar que el Madrid, que es su Madrid, de una vez por todas, demuestre la calidad, el talento que atesora una plantilla pues que muy poquitas en este mundo hay. Si vamos jugador por jugador, nos daremos cuenta que la plantilla de Real Madrid es una pasada. El Madrid tiene en tres semanas un enfrentamiento importante ante el Wolfsburgo, en cuartos de final de la Champions League, en principio rival asequible, aunque como he anunciado, las confianzas no son nada buenas. Está Clásico, posteriormente en las semifinales de la Champions League y todos los jugadores, Ronaldo, Benzema, otro que tal, otro que le crecen, le crecen, iba a decir los enanos, pero eso no es prácticamente correcto. Pues le crecen cosas raras a su alrededor cada semana, pues tienen que intentar abstraerse y centrarse en el césped, en la pelotita redonda y nada más que el fútbol. Bueno, pues amigos y amigas, esta es un poquito la actualidad de Cristiano Ronaldo del Real Madrid. Ya sabéis, podéis opinar en planetadeporte.es, también en las redes sociales, como no, en Facebook, Twitter, Instagram, lo que os dé la gana, nos buscáis, planetadeporte, estamos en todas partes, YouTube, nos buscáis y nos encontráis y comentamos, ¿de acuerdo? Nada más, hasta aquí hemos llegado, muchísimas gracias, ¡hasta la próxima!